Bueno, en esta etapa vamos a hacer esta calle que es la Do Paso, dos cuadras a partir de la avenida ahí de hacia el este y después tenemos dos cuadras de cordón cuneta, o la misma calle va a llegar hasta la calle Moreno. Pero antes de hacer las dos cuadras de cordón cuneta, vamos a ir a trabajar allá en la calle Morelli, detrás de lo que era la cancha del Belgrano, a donde termina el canal, digamos ahí vamos a hacer dos medias calzadas, dos cuadras de medias calzadas para que vaya saliendo el agua ahí porque ahí tienen muchos problemas los vecinos, no pueden arrimar nunca por la base que se la lleva siempre el agua, ¿no es cierto? Carlos, este trabajo que están realizando aquí, estas dos cuadras de asfalto que van a realizar, ¿está enmarcado entre qué programa, de qué plan? Este es lo que viene de la provincia, de la diferencia de la coparticipación que vino en su momento, que faltaba y la están mandando para el programa de pavimento. Técnicamente, ¿cuál es la labor que van a hacer? ¿Qué asfalto va a llevar? ¿Qué carpeta asfáltica? Es hormigón, hormigón como todo, no hacemos asfalto, digamos, todo es piso de hormigón a donde hacemos acá el pavimento. Estoy viendo que, bueno, que tienen que... ¿Por qué se rompe el cordón cuneta, Carlos? Porque estaba, si con desnivel, el nivel estaba mal, esto hace mucho, no sé si vos habrás notado que ahí cuando salía el agua, ahí al frente de Operti cortaba para esta otra mano, porque justamente esta esquina estaba muy alta. Entonces, por eso es que tenemos que cambiarle la pendiente, porque no tiene prácticamente pendiente. No sé si observaste vos con el piso natural, tenía capaz que 20 centímetros arriba. Es decir, estoy viendo también, bueno, que aparte de romper el cordón cuneta, tiene que hacer más profundo la calle también, ¿no? Claro, bueno, esa es la caja, es la caja para meter el hormigón. ¿No hay, digamos, alguna fecha de terminación de obra, Carlos? No, no, pero lo vamos a hacer lo antes posible. Esto, cálculo que nos va a llevar 20 días, 25 días esta cuadra. Y, bueno, la otra, otro tanto, ¿no es cierto? No, porque hay que terraplenar todo el lugar y medirlo, ¿no? Hay que terraplenar y prepararlo, sí, sí, sí. En lo que respecta al hormigón, ¿cómo, dónde lo van a preparar? No, ese todavía lo compramos elaborado porque no está la planta hormigón, era todavía armada. Esa calculamos que la vamos a tener armada para cuando larguemos el pavimento del programa Hábitat que viene de la Nación. Bien, recién estamos viendo, seguramente ustedes han estado ya por lo que es el puente, el cruce peatón, el carro ya está con todas las barandas puestas, falta la inauguración y algunos detalles. Sí, sí, faltan algunos detalles. Nosotros, desde el municipio, estamos pintando la senda color verde y tenemos que hacerle las líneas blancas a los costados y ya prácticamente casi está ese puente. No sé cuándo se va a inaugurar, pero cálculo que estos días se había comprometido el presidente de Vialidad a venir a la inauguración. ¿Las barandas tienen algún color, Carlos? No, todavía no tenemos claro por qué eso lo hace esta gente, lo hace Vialidad. No sé exactamente de qué color van las barandas. Y hoy en Córdoba se está abriendo la apertura de sobres para ver, bueno, qué ola de la empresa que licitó para venir a trabajar sobre cloacas. Hoy la apertura de sobres para trabajar sobre las cloacas, sí, sí, sí. Es una licitación bastante grande, importante. ¿La empresa seguramente sería de afuera o está, licitó también la cooperativa eléctrica? Estaban en eso, no sé si terminaron licitando la cooperativa eléctrica, pero... Sí, el que gane va a venir y nunca está descartado que se haga, viste, como son estas licitaciones. A veces licita una empresa y lo termina haciendo otra. A veces licita una empresa y lo termina en la cooperativa eléctrica.